¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Get Up TV. Yo soy María Chirino. Y yo soy Melena Rovillas, nutrióloga de Get Up. Y hoy vamos a tocar un tema que estoy segura que te va a interesar y es respecto a la keto diet. Lo que se hace en esta dieta es reducir muchísimo la cantidad de carbohidratos que consumimos y predominar la grasa de la dieta. Y ahora que ya sabemos de qué trata la keto diet, no te puedes perder estos 6 tips que ayudarán a que sea perfecto para ti. El 70% de tu dieta debe ser a base de grasa, el 20% a base de proteína y solo el 7 o menos del 10% de carbohidratos. Lo único que podemos consumir es de taza a taza y media algunas verduras como hojas, brócoli, vainitas, zapatos italianos, tomate o pepino. Dentro de las carnes están las carnes de pato, las carnes de res, los pescados azules o de carne negra. Lo que está prohibido son las frutas, los tubérculos y en especial los dulces. Tiene que ser tomado como una estrategia de emergencia solo cuando necesites bajar grasa y ver resultados visibles. Recuerda que tu cuerpo va a necesitar de un proceso de adaptación a todo este nuevo sistema de alimentación. Así que las primeras semanas debes tener pacientes, con el tiempo también podrás hacer ejercicio. Y ahora que ya sabes estos 6 tips que te ayudarán a que esta keto diet sea exitosa para ti y logres ver resultados, si es que adicionalmente tienes algunas sugerencias o comentarios, no dudes en escribirnos. Y síguenos en nuestras cuentas de Spotify, YouTube e Instagram como arroba vivegrave. ¡Nos vemos!